La muerta del Mira, la asesinada La asesinada La asesinada La asesinada La asesinada La asesinada ¡Pum! ¡Pum! Lo compré, fui y lo compré Pasaron muchos meses hasta que decidí comprar el arma Pasaron muchos meses hasta que decidí matarlo ¡Pum! ¡Nunas! Hay guerras que son de un hombre y de una mujer Hay guerras de muchos De millones de miles Hay guerras de muchos De millones de miles Hay guerras de muchos De millones de miles Hay guerras de muchos Hay guerras de países De continentes De tribus De minorías étnicas Minorías religiosas Minorías militares Minorías políticas Y hay guerras Que son de una sola persona El hombre que en la noche agarra un revólver que ha comprado El hombre que va en camino al encuentro con su amante Que antes era su mujer Es un hombre con una guerra encima Tiene los misiles en la retina Duerme con la granada Abraza la metralleta FNF-90 Sueña con un arma calibre 45 Una mano y un 500 También hay guerras que son de dos Y hay guerras que son de un hombre Y una mujer Flores Muy bien Nos levantamos Desayunamos Ahora viene tu comentario sobre las flores Delmira va por ellas al jardín Nuestro hijo de Amula Como un personaje chejoviano Quiso ser escritor La biología lo traicionó Callate a nadie le importa lo que vos creesas ¿Podrías una vez en la vida Aceptar esta situación? Aceptarla y vivirla? O representarla La represento Sí, la represento ¿Cuál es la diferencia entre vivirla y representarla? Bueno, me pongo a pensar en algo, por ejemplo un sentimiento Y se lo comunico a mi cara Sos una mujercita No, no soy una mujer No, no, no No, no, no No, no soy una mujercita Soy un actor No, soy un actor que está actuando de reyes En un momento en el que decide no escuchar Cuando Delmira dice cosas feas de él Cuando habla mal de él No, 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 no Necesito verte Necesito verte Necesito estar de pie Con el corazón latiendo Y sentir que me toques Y que me beses Y vuelvo a sentir que tengo un cuerpo que vibra por estas cosas Por favor no me dejes Por favor no me dejes Por favor no me dejes Te quiero Te quiero con todo mi corazón Te quiero con todo mi corazón Eh, bueno No estábamos empapados ni de su obra ni de su vida Recordé que había leído un poema de ella en la secundaria No quiero pedestales ni cristales ni libros ni estudios ni críticas La vida siempre debe ser sucia y nunca ordenada como si fuera un cuaderno de notas Pero no pensamos entregar oficialmente esta documentación Consideramos que este tipo de material debe estar en un lugar más poético así Soy del mirá Ah, 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 ah